¿Por qué deberíamos tomar en cuenta un candidato que participó o tuvo que ver en resoluciones en este caso que para nosotros no fueron adecuadas? No sé que tenga que ver eso con la idoneidad técnica o la imparcialidad o la independencia que pueda tener uno. Al contrario, este tipo de eventos es para que ustedes sepan cómo piensa uno y cómo es su criterio. Quizás lo que sucede, diputado, es que tal vez el criterio que uno tiene es muy distinto al perfil que ustedes están buscando. Hay que decirlo. Y si el perfil de uno no es coherente al perfil que se busca, pues es difícil que lo pueda cumplir. ¿Y podría entenderse que ese perfil, en base a que nosotros representamos al pueblo, es el que busca al pueblo salvadoreño? Hay que hacer una reflexión. Si bien es cierto, el órgano ejecutivo y el órgano legislativo se rigen por el principio de representatividad y por el principio de la mayoría, pero ese principio no es absoluto. Es decir, se puede sacar una ley, esa ley puede tener una validez formal, pero también se requiere que esa ley tenga una validez sustancial. Y es que el límite de las mayorías y el de la representación popular es la Constitución. La Constitución señala límites. Ninguna mayoría puede pasar por encima de la Constitución y sus valores. Eso es lo que se conoce como constitucionalismo y democracia sustancial. Por tanto, claro, se puede tener la mayoría. La mayoría ha existido en muchos países, se han dado ejemplos de lo que ha causado y por eso actualmente se habla de que hay ámbitos dentro de la Constitución que no son decidibles por una mayoría, como pueden ser el respeto de los derechos humanos o la separación de poderes. Por tanto, hay que reconocer que también el órgano legislativo, como el órgano judicial y el órgano ejecutivo, tienen de alguna manera límites. ¿Y cuál es la función jurisdiccional? Cuando el ejecutivo y el legislativo tienen esa representatividad mayoritaria, la función básica de la jurisdicción es proteger a las minorías. Para despedirme, licenciado Francisco Díaz, yo quería hacerle una pregunta. Con esto nos despedimos. ¿Por qué esta comisión o esta asamblea, por qué el pueblo salvadoreño, confiáramos en que usted fuera un buen magistrado para los próximos nueve años? ¿Por qué deberíamos elegirlo a usted? Creo que nunca me van a elegir, pero en todo caso sería por independencia, imparcialidad, criterio propio. Así me he movido siempre. Para mí la Constitución, la ley y mi capacidad de entenderla es el criterio para actuar. ¡Gracias!